¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nagana es o Nagata? Ishiro Tanaka Tanaka, se me olvidó Tanaka, ahí está Konichiwa Konichiwa, arigatou gozaimasu Oh, dos a todo No, no, hace mucho, se me olvida Oye Sí, bueno, o sea, algunas cosas Hayaku, eso es apúrate Hayaku Ok, ok, vamos, vamos Sí, así, Hayaku Eso me decía mi cuñada de repente Oye, de verdad, mira Te voy a decir que cuando te vi en pantalla en el dragón Yo sí creí que tenía sangre asiática Yo tengo sangre asiática, ciertamente Entonces por eso te quiero preguntar ¿Hay algún antepasado por ahí o no? Que yo sepa No Nada que ver Que yo sepa ¿Y de dónde los ojitos rasgaditos? Fíjate que no sé Estos ojos rasgados Nunca me habían servido para nada Y es la primera vez en la vida Que me sirven para tener este personaje Pero no Me hubiera encantado, la verdad Tener algún pariente por ahí Porque me fascina Digo, ahora mucho más que conozco Que estudié varias cosas de Japón De la manera en la que viven La manera en la que tienen su día a día Pero no, fíjate que no Ni conozco ¿Cómo que no? O sea, ¿no grabaste nada? Cuando se fueron a grabar a Japón ¿No te llevaron a ti? Qué mala onda A mí no me tocó Eso no lo sabe mucha gente Pero a mí no me tocó Obviamente hay escena Ajá Donde se supone que estamos en Japón Que parece Japón Pero lo grabamos aquí en México Pero no Realmente a los únicos actores Que se llevaron a Japón Fue a Sebastián Rulli Al que hacía de Tadamichi Y ya, nada más Que era tu jefe Es correcto En su momento, ¿verdad? Sí, claro ¿Y cómo se llama esta actriz rubia? Se me olvida en este momento el nombre Ella no fue entonces Sí, es que yo estaba ¿Irena Baeba? Sí, Irene Baeba Sí, porque estaba pensando en eso Muchas veces utilizan O sea, lo que son interiores Es mucho más fácil de disfrazar Si estoy en Japón Estoy en un hotel Me consigo un japonés Que sea el botón Es de repente Y pues ya con eso me lo creo ¿No? Algo más o menos por el estilo Pero después de eso Pues, Dios mío Yo decía ¿Será o no será Que se está haciendo allá? Bueno Oye, me encanta Te iba a decir Te pareces De verdad Podrías tener pinta de japonés Porque te pareces a mi sobrina De verdad ¿En serio? Sí Y además A ver ¿Sabes hacer la mirada en ojo de japonés? Pues yo Mira Te voy a ser sincero Así tú me podrías decir Yo tengo una amiga Que se casó con un japonés Que se llama Tatsuya Ajá Y yo antes de empezar a interpretar a Aishiro Me fui a convivir con él varias veces Y yo veía que él Enojado tenía La misma mirada Feliz Tenía el mismo La misma mirada Enojado Era lo mismo Siempre era Ay 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 Yo decía Güey O sea, así están felices Así están tristes Así están contentos ¿Sí o no? Muy ceremonial Sí, bueno Es que se hizo más como más serios Bueno, yo estaba pensando ahorita Con esto del COVID, por ejemplo ¿Verdad? Que allá Pues están No están tan bien Pero tampoco están tan mal Por decirlo así ¿Verdad? Es que, o sea Reverencia En vez de saludar Beso, abrazo y apapacho ¿Verdad? El distanciamiento social De por sí allá Cuando tienes gripe o algo Pues te pones tu mascarilla O sea, es algo normal Entonces son muchas cosas Donde sí Son más Son más de reverencia Más seriecitos Más de distancia Y bueno Pues les ayudó en esto No es que hayan salido liberados Mucho más Claro, pero sí Son 100% mucho más introspectivos Sí Son cero expresivos Y todo este rollo Y esa fue una de las cosas Que más me costó trabajo a mí Porque yo soy Súper hiperactivo Gesticulo mucho Y lo que querían Era que yo tuviera Como el semblante Súper neutro Entonces Fue un gran reto Me divertí muchísimo Me imagino, ¿no? Y la parte Por ejemplo En la promoción que hicimos de ti Bueno, tú viste el video Agarramos esa toma Justamente De cuando Van a querer matar ¿Cómo se llama a tu jefe nuevamente? Miguel A Tadamichi A Tadamichi Lo que quieren que me querían matar Y todo Y entonces haces Esa pelea con Dukatana ¿Cómo te fue? Siete ninjas Oye, sí, ¿no? Pues ahí sí que demostraste De verdad De qué estás hecho Padrísimo No, padrísimo La verdad que fue una de las secuencias Más padres de todo mi proyecto Me fue mal Me fue mal, la verdad Me caí Me caí de espaldas En una de las tomas El director quería cortar Ya por lo sano La secuencia Pero yo dije No, 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 no Vamos a seguir De hecho Te voy a contar algo ¿Qué? La escena Estaba marcada Para pelear yo solamente Contra cuatro ninjas Contra cuatro personas Y yo estaba tan emocionado Que metimos tres más Ah, o sea Tú dijiste Tráiganme más Uy Fuiste tú Claro No, no Estuvo padrísimo El entrenamiento Las personas que me dieron Clases de artes marciales mixtas Siempre estuvieron ahí conmigo Era un proyecto súper cuidado Y la verdad es que Era la primera vez Donde iba a ver el público A Shiro en acción Y por eso para mí Era como tan importante Para que en cuanto lo vieran Fuera como Wow O sea, este Es un tipo Que no se le puede meter nadie ¿Me explico? Y creo que a partir De ese momento En la historia Queda como bastante claro Para que más adelante Cuando veas Que se le acerca Un tipo O dos tipos A quererlo robar En España Por ejemplo La gente dice No, ¿Cómo crees? Estás loquito De tu cabeza Claro No, este Este no se va a dejar Así de fácil Van a volar dientes O algo O de repente Va a ser más limpio Porque pues pelea De manera más limpia La katana ¿De cómo? ¿De qué era? O sea Pues, o sea Todo lo que Me imagino No va a ser de esponja ¿No? Pero tiene que ser De algún material Que no Teníamos dos Ajá Ya cuando yo estaba Como dándolo Pero por ejemplo En la secuencia Que tú viste La que salió En el promo Traigo una katana Que no tiene filo Pero es una O sea Pero Pero no deja De ser de metal Sí pesa No deja de tener punta Claro O sea Si yo le hubiera hecho así O te hubiera hecho así Te pica Te lastima Entonces La verdad es que fueron Querían también Que la hiciera un stunt Ajá Que la hiciera yo Que la hiciera un stunt Pero yo no lo permití Por nada el mundo Para mí Hacer ese tipo de escenas Es lo más increíble Es lo más padre Del personaje Es lo más padre Es ser actor Claro Aprender todas estas cosas Meterte en los zapatos De un personaje Que en la vida Te pasa por aquí Me explico Que puedas llegar A interpretar Y la verdad Es que eso fue Ishiro para mí La verdad Por eso quiero tanto Este personaje Y este proyecto Claro Oye ¿Y vendrá una tercera parte Sí o no? Fíjate que no creo O sea Mira A mí me encantaría A mí A Sebastián A Federico Ayos A Sofía Castro A Renat A todos nos encantaría Una tercera temporada Nosotros justamente Cuando terminamos La segunda Cuando terminamos Es más Cuando nos dieron los guiones Y terminamos de leerlo Era como ¿Dónde está lo que sigue? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está la siguiente parte? Los puntitos suspensivos Continuará Pero ¿Sabes algo? Que cuando terminamos De grabar Empezó todo este rollo De la pandemia Y yo creo Que sí afectó En la toma De decisiones Porque eso tenía Que haber sido Luego luego ¿Me explico? O sea Ahorita es como Yo ya ando En otras cosas Sebastián anda En otras cosas Renata Pla, pla, pla Y entonces Pero Digo Al que más Le hubiera convenido Una tercera temporada Era a mí Porque mi personaje Terminó como Súper chido ¿Sabes? Oye Pero Ese rollo No da De repente La puerta Que te hagan una serie A ti Imagínate Fíjate Que O no O sea Sería lo mejor Del mundo De hecho En algún momento Se platicó Se habló O sea Fueran como chismes Que a mí me llegaban De que la gente decía Oye Están súper contentos Con Ishiro Con la historia Se está hablando De un spin-off En Univision En Televisa Y yo Bueno Creo que me salía La lágrima Nada más De escuchar eso Yo decía Pues una locura Eso ¿No? Pero Mira Pueden pasar N cantidad de cosas Tú sabes que esta carrera Esta profesión Es como De un día No hay nada Y al otro día Es como Se nos ocurrió A los productores A la televisora Pero realmente Si tú me preguntas El día de hoy Hay una tercera temporada Yo te digo No hay Porque no existe Ni siquiera hay libretos Ni nada De repente la gente cree Que yo les estaba Como echando mentiras Como que les quería hacer Como ya sabes Secretito Y no Claro Como secretito Y de repente Yo posteaba cosas Yo posteaba cosas De Ishiro O así Y era como Ya estás grabando La tercera temporada Y yo decía No, no estamos grabando Ninguna tercera Porque no hay Pero sigamos Pidiéndole a la vida Porque nos encantaría Una tercera temporada Sí, bueno En cualquier momento En cualquier momento Se puede tomar una decisión Ha ocurrido series En las cuales Bueno, por ejemplo La Reina del Sur Pasó un tiempo Para que se grabe La siguiente temporada Pasó un tiempo Más grande Para la otra Igual puede pasar Con el Señor de los Siempre digo El Señor de los Anillos Sí, siempre me confundo Sí, sí Es que lo tengo Bien clavado A mí muchas veces Me han dicho ¿Verdad que tú saliste En El Señor de los Anillos? Yo digo Hazme la buena Me encantaría Ojalá No, sí Que yo fuera En la comunidad Del Anillo Tengo mi tatuaje Junto con todos Esos actores Uff, imagínate My precious Sí, estaría buenísimo Pero no En El Señor de los Cielos Digo bueno También, o sea Quedó como En suspenso eso No digo tú Pues tú Ya sabemos Lo que pasó Con tu personaje A mí se me dieron Crack y muy peor Sí, ya Oye Pero bueno Justamente estás dando Un gran ejemplo En El Señor de los Cielos Había personajes Que ya habían matado Y en la siguiente Temporada Salía El Hermano Gemelo Eh, sí Bueno Es lo que te digo O sea En la ficción Todo puede pasar Mucha gente Se quedó muy enojada Por el final del dragón Y era como No Y que digan Que era un sueño Y que no sé Y yo les digo Todo puede pasar O sea Si las cosas Las quieren Aquí se puede Aquí todo se puede Sí, se puede trabajar Se puede lograr Así que bueno Vamos a estar esperando A ver qué pasa Con todo eso Pero mientras tanto Tú dijiste hace un ratito Bueno Que cada quien ya Estaba involucrado En distintos proyectos Nos puedes platicar De en qué proyecto Estás involucrado En este momento Además del musical Fíjate que Mira Estas barbas Ajá Son justamente Son justamente por eso Porque el viernes Tengo una lectura Para un proyecto Donde me acabo de quedar Es una serie De varios capítulos No es una serie larga No es una serie completa Ajá Y este Y voy a hacer un personaje Ahí muy padre Es una cosa de terror Nunca había hecho nada De terror Y estoy muy emocionado Muy contento Y este Y eso lo grabo La siguiente semana Entonces Mira A final de cuentas Sea la música Sea la actuación Son cosas que Que yo nunca dejaré de hacer Me explico La actuación Es lo que a mí me da El aire que respiro Entonces Están saliendo muchas cosas Seguramente Para finales de diciembre Ya se están hablando También para hacer Series como más grandes Como estas superseries Que vengo de hacer Ajá Pero ahí vamos Pian pianito Porque tú sabes Que esta situación También detuvo todo Y era como De repente salían proyectos Pero se volvían a cancelar O se volvían a posponer Entonces Ahorita vamos como Pian pianito Pero a paso seguro ¿Cómo fue tu 2020? Yo pienso que Siempre es mejor Para aquel que tiene una familia Que vive en armonía ¿Verdad? Y tú tienes una relación Muy duradera De largo tiempo Familia completa Entonces me imagino Eso fue un apoyo Pero de todas maneras Pues lo mismo El actor quiere actuar El cantante quiere cantar Conciertos y demás Hay quienes se deprimen ¿Cómo te fue? Claro Cien por ciento Cien por ciento La verdad es que Mira yo venía Justamente de grabar El dragón A finales del 2019 Después de grabar Nueve meses Este proyecto Que fue demasiado Intenso Y de repente Yo sentí Que me robaron O sea Una parte de mí Te lo juro O sea Suena Como a cliché Como a novela Pero Era como O sea Pasó un año En que yo no actuaba Me explicó O sea De repente Era como Hacíamos casting O hacíamos self tape Desde la casa O algo así Pero realmente Sin estar En un foro En una locación En un camper ¿Sabes? Esta cosa Que uno como actor No sé Pero a mí sí Me da como Una razón de vivir Me explicó Es como Este rush De estar interpretando Un personaje A mí me fue De repente De repente La gente Ve Todas las cosas Que dice En la pandemia Sobre todo El proyecto musical Del cual ahorita Hablaremos Entonces es como Ay no Pues a Alex Le fue súper bien En la pandemia No la sufrió Ni nada Pero yo les digo No, no, no Sí la sufrí mucho Obviamente También la sufrieron Mi esposa Y mi hija Porque como acabas De mencionar Yo tengo Una familia Muy rica Muy padre En casa Pero también Ellos no están Acostumbrados A tenerme 24-7 En la casa ¿Me explico? Sí Porque yo Me despierto Cuando estoy En un proyecto Me despierto En la casa De todos ustedes A las 7 de la noche Perdón A las 7 de la mañana Me cambio Me baño Salgo A grabar Y regreso A las 7-8 de la noche Entonces Ellos nada más Me ven como Ay ¿Cómo estás? No, no, no Te queremos ir a dormir El ratito del cariño Claro El ratito chiquito Que nos vemos Lo disfrutamos muchísimo ¿Y ahora? Pero ahorita era 24-7 Y era como De verdad O sea De verdad Que yo no conocía Tanto a mi esposa Ni a mi hija Era como ¿Con quién me casé? ¿Quién es mi hija? ¿Sabes? Oye Pero bueno ¿Qué descubriste entonces En esta época Que no conocías? A ver ¿Qué hábitos? ¿Qué costumbres Conociste? ¿No? Esa es la pregunta Más interesante Fíjate que Al final de cuentas Creo que Me sorprendí Me sorprendí De muchas cosas Que sucedieron Una es Esta justamente Que estamos hablando De redescubrir A las personas Que tenías a tu lado ¿No? Y otra era Aprender a valorarla Te voy a decir ¿Por qué? Porque Uno Bueno Voy a hablar de mí No voy a hablar De nadie más Uno Como yo Siempre estás buscando El proyecto El dinero El trabajo El esto El trabajar continuamente Y esto Y de pronto No te das cuenta De que estás perdiendo Muchas cosas De esas personas Que tienes a tu lado ¿Me explico? Había veces que yo Volteaba a ver a mi hija Y era como Mi hija tiene seis años Y he pasado Muy poquito tiempo Con ella Por esto Por estar trabajando Por quererle dar lo mejor Y todo Pero de repente Digo También se vale Darse unos respiros Y aprovechar Y abrazar Y apapachar Y quedarte tirado Todo el día ¿Sabes? Viendo películas O quedarme todo el día Jugando a las Barbies Con mi hija Que nunca lo había hecho Y era como Creo que Esas son de las cosas Que más aprendí A aprender a valorar mucho Las personas que tengo a mi lado Y esos momentos Que uno tiene con ellos A exprimirlos Lo más posible Claro Y bueno También aprender A qué hago Durante todas estas horas Que tengo ahora libres Ya casi no tenía ojos Ya casi no tenía ojos De que me los picabas Oh pobrecito Bueno Pero sí Es una época Como digo Que al final Pues si tienes Verdaderos amores Buenos valores Por ahí Pues más bien Se aprovechan más ¿Verdad? Así que Ha tenido 100% Ha tenido éxito Eso En tu vida Aparte el trabajo Pues ya está empezando A mejorar A progresar también Oye A ver ¿Cómo se llama este fans club? Antes de que se me olvide Duranticas No Duranaticas Duranaticas Ah como fanáticas Oye sí De todo Ahí te han mandado saludos Dice que están Súper felices Y contentas Por toda la conquista De tu carrera Y te mandan Un fuerte abrazo A la distancia Es hermosa Es hermosa Mi gente bonita De Brasil Mis duranaticas Les mando muchos besos Las quiero mucho Y yo no sé Qué tanto éxito tuvo O sea El dragón En específico En Brasil Que yo he encontrado Como que muchos actores Con seguidoras En Brasil Una locura De verdad Brasil fue el país Donde más reventó El dragón Yo creo que El 70% De mis seguidores Son de Brasil Y son como Muy amorosas Yo creo que Es el primer país Bueno Me encantaría Ya poder ir a Brasil Y poder tener Este contacto Porque de verdad Que fue una explosión De cosas bellas En este proyecto Del dragón Fíjate que Me ha pasado Por ejemplo Con Rebelde Yo estuve en Rebelde Hace muchos años Muy poquito en Rebelde Porque mi personaje Salió muy poquito Pero Rebelde fue Un proyecto Que reventó Justamente En este país En Brasil Y me había tocado Como ese Esa probadita Y ahorita con el dragón Era como Club de fans Me escribían Todo No, se siente bien bonito La verdad Se siente bien bonito Es una recompensa Especial Aunque uno dice De repente Este actor está tan ocupado Así como para la familia Que no tiene tiempo De estar revisando Los mensajitos O el contacto Con los fans ¿Cómo es tu caso? No, la verdad Siempre me he dado tiempo Obviamente Mientras va creciendo La carrera Es menos el tiempo ¿Me explico? Porque Pero eso es normal Lo tiene que entender la gente De repente yo Antes del dragón Tenía la posibilidad De contestarle Un mensaje A cada una De las personas Que me escribían Pero después del dragón Los 40 mil seguidores Que tenía Se convirtieron En 320 mil Y era como Era imposible Me explico Contestarle a todos Entonces Le ponía corazoncito A todos De repente ponía Beso 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 A todos Pero ya no podía De repente Me agarré una época En que me conectaba Un día sí Un día no En un instagram live Y Pero después ya no pude Me explicó Y entonces la gente era como Ay Ay porque ya no te conectas Ya se te subió Ya esto Y yo les decía Perdónenme Pero o sea La vida se complica A todos Me explico O sea Nosotros somos personas Exactamente igual A todas Tenemos Responsabilidades En la casa A veces Aquí en la pandemia Que no dejábamos Que entrara nadie Más que nosotros mismos A veces me tocaba Barrer Me tocaba trapear Me tocaba Lavar trastes Me tocaba cuidar a Vale Me tocaba Muchas cosas Me explico Pero de repente La gente cree Que nosotros como artistas Nos la pasamos todo el día O en el spa No Ahorita no Fotos Ahorita no Sí al spa Que me hagan Y la verdad es que no es así Me explico Entonces Pero Tengo unos fans Súper hermosos Tengo unos fans Que 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 saben Que tengo una familia Que saben que tengo responsabilidades De repente es como Hoy no me voy a poder conectar Porque estoy con Vale Hoy me toca dormir a Vale Y ellos lo saben La verdad es que Es lo que yo creo Habrá que preguntarle a los fans Pero yo creo Que Que Les tengo un cariño Y un lugar muy especial Y Y va creciendo Me explico Creo que esto nunca va A terminar Mi carrera musical La música empezó por mis fans Todo empezó por ellos Todo empezó Como una forma de yo agradecerles Todo lo que estaba pasando en mi vida Y así fue como salió mi primer sencillo Entonces Ellos son la punta de todo Y para ellos es todo Claro O sea seguidores Seguidores que admiran tu trayectoria Que dicen que buen actor Eso es importante Porque de repente Puede haber algún tipo de melodrama De repente que Que aparezcan muchos actores guapitos Que se yo Que no actúen muy bien Y todo Pero yo creo que al actor Lo más importante No es que lo recuerden Por su bello rostro Sino porque hizo un personaje fuerte Con una carga de sensibilidad Así que Que traspasó la pantalla Y que la otra persona Que lo está viendo Lo sintió Sí La verdad es que yo O sea Te soy honesto Yo soy muy Yo soy muy transparente En mis redes sociales Yo soy muy transparente En mi vida Yo Hay muchos artistas A los cuales no les gusta compartir Sus A sus parejas A sus hijos A esto Pero yo creo Yo creo No estoy hablando Ni que alguien esté mal Ni que yo esté bien ¿No? O sea Mi forma de llevar mi carrera Ha sido siempre Ser muy abierto Ser muy honesto Yo estoy casado Yo tengo una hija Yo comparto muchas cosas de ellas Y de repente es como Te lo juro Te voy a contar anécdotas Verdaderas Que ha habido gente que me dice Es que Alex Tú como artista No deberías de decir Que estás casado O no deberías de postear Tantas cosas con tu hija Y yo digo Pero eso es lo que yo soy ¿Me explico? O sea Sí Yo soy actor Porque a eso me dedico Pero yo soy Alex Durán Y Alex Durán Es un papá Alex Durán Es un artista Alex Durán Es alguien que juega Las Barbies con su hija Alex Durán Es alguien Me explico Y yo eso no lo voy a negar Solamente por querer aparentar Esta cosa de ser artista Y que el artista ¿Sabes? A mí no me funciona Bueno No es que no me funcione Yo no profeso eso Entonces a mí me gusta ser Como muy honesto Como muy sincero Y creo que a final de cuentas Pues hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta Pero de repente es como Ey, es que por qué ya no posteas Ishiro O esto Y yo digo Porque no solamente soy Ishiro ¿Me explico? O sea Yo soy Ishiro en mi trabajo Pero en mi vida Soy Alex Durán Soy papá Y soy esto Entonces Hay gente que lo entiende Hay gente que no Pero pues bueno Pues ni modo ¿Qué hacemos? Claro Y pues si algún día Ishiro por algún motivo Recibe una mancha negra Por algún motivo X, Y, Z Y tú te habías enfocado Solamente en un personaje Entonces ¿Qué pasó con tu vida? O sea Es correcto Es correcto Y sabes que otra cosa Estaba pensando también Perdón que te interrumpa Luis Miguel Cuando en un principio El papá le hizo decir Que había nacido en México Al tiempo todo se sabe Alex Todo ¿Y para qué? ¿Verdad? Pues es que no encuentro No encuentro una razón Como por la cual Yo no dijera Que estoy casado O sea A final de cuentas A final de cuentas Mi esposa es como Lo que me mantiene En un centro A final de cuentas Mira yo creo Te voy a decir algo Muy honesto De mi parte Yo creo que los artistas Los actores Los cantantes Todo Lo más importante Son las personas Que uno tiene a su lado ¿Me explico? Cuando Cuando tú tienes a tu lado Personas Que Que todo te festejan Que todo te celebran Que a nada te dicen Que no Que a todo te dicen Claro Eres el mejor Todo te sale bien Claro que puedes hacerlo Todo Yo creo que es más fácil Que tu carrera se acabe Más pronto O pronto ¿Sabes? O de alguna manera Y cuando yo Yo tengo personas A mi lado Que son muy honestas Conmigo Mis papás Mis hermanos Mi esposa Ha habido veces Que me han dicho Alex A mi no me gusta Lo que estás haciendo Yo creo Es mi punto de vista Yo creo que mejor Deberías de hacerlo Por acá Perfecto O mi papá Oye mijito ¿Sabes qué? Yo creo A mi no me gusta eso O por qué haces Estas cosas Y son cosas Que a uno Lo hacen pensar En por dónde va Tu vida Por dónde va Tu carrera Es que ¿Sabes algo? Para muchos artistas Lo principal Es su carrera Para mí Al tener yo ya Una familia Para mí lo principal Es mi familia Yo no puedo hacer algo Que atente Contra mi familia Y hay veces O tengo yo Muchos colegas Que ellos No tienen familia Lo principal Es su carrera Y no hacen nada Que atente Contra su carrera Oye ¿Por qué no tienes Pareja? ¿O por qué no tienes un hijo? ¿Por qué no? Porque quiero llegar A donde quiero llegar Con mi carrera Y está bien Cada quien Tiene su proceso Mi proceso fue muy diferente Y fue un proceso Te lo juro Que yo no lo tenía planeado Yo no pensaba Encontrarme a mi esposa En un antro Y enamorarme de ella Y estar casados Y juntos Más de 17 años O sea Era como Nunca va a pasar ¿Sabes? O no le va a pasar A un actor Pero de repente La vida La vida tiene planes Ya hechos ¿No? Uno nada Sí Igual Se trepa en el barquito Claro Y como sea El asunto también es Mientras más elementos Le pones a tu vida Pues tal vez Es más difícil Mantener ese balance Entre todo Pero pues de eso Se trata ¿No? O sea Lo que es importante Para ti Balancealo Para que puedas ir bien De Así vamos Así vamos avanzando Y eres Verdaderamente Tienes éxito Y tienes felicidad Para lo que uno vino A este planeta Bueno Mira Yo creo Yo creo firmemente En lo que estás diciendo Y yo creo que Que al final de cuentas Mi carrera Mi carrera va bien Me explico O sea Probablemente No ha tenido Como la rapidez O la premura Como otros compañeros Pero yo tengo Otras cosas Que ellos no tienen Me explico Y no estoy De nuevo Siempre me gusta Repetirlo mucho No estoy comparando Que una carrera Este bien O que otra carrera Este bien Sino que Cada quien Lleva un proceso Diferente Cada quien Tiene un proceso Diferente Me explico Yo veo amigos Que de repente Se van a Los Ángeles A hacer un casting O se van a Los Ángeles A hacer una película Yo me fui a Colombia Tres meses A hacer una serie Para Netflix Que se llamó Alias JJ Sobreviviendo Y yo ya lloraba Porque yo ya quería Ver a mi hija Y a mi esposa O sea Era como Yo no puedo O sea Cuando regresé Le dije a mi manager Yo no quiero volver A salir sin mi familia Si me contratan En otro país Yo quiero que se venga Mi esposa y mi hija Y muchos compañeros Me decían Ay no seas payaso Y yo les digo Te lo juro Yo ya estoy acostumbrado A estar con ellas O sea Mi ritmo de vida Es estar acompañado De estas dos personas Claro Claro es importante Pero el manager Te dijo sí Te dijo sí Así iba a ser Me dijo que sí Me dijo que sí Vamos a ver si es cierto Bueno pues sí No hay nada mejor ¿No? Viajar con la familia También para que ellos Se adentren dentro De tu espectáculo O sea de todo lo que estás haciendo Bueno que es un espectáculo Para ellos algo diferente O sea Por más que tú seas actor Que ya Pues Esa familia Sea parte de ti Pues no están todo el día Ahí al lado tuyo Entonces vale la pena Echarle el ojito Oye Alex ¿Dónde naciste? ¿En qué parte? Yo soy de San Luis Potosí San Luis Potosí ¿Cómo es San Luis Potosí? San Luis Potosí ¿Cómo es ahorita? ¿O cómo es cuando yo nací? Porque es muy diferente De la historia Cuando me salí De San Luis Potosí Al día de hoy Ahorita es una ciudad Bastante grande Muy modernizada Muy modernizada Cuando yo me salí Era una ciudad Muy pequeña Con 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 muy pocas Este No posibilidades Sino Sino oportunidades Para lo que yo Estaba buscando Por eso decidí salirme De la ciudad De San Luis Potosí Pero el día de hoy Es una ciudad Súper hermosa La quiero mucho La extraño mucho Ahí vive toda mi familia Entonces de verdad Es que la tengo Un gran amor a San Luis Hay que ir de viaje A San Luis Potosí Tienen que conocer Tienen que conocer La Huasteca Potosina Es uno de los lugares Más hermosos De todo México Bueno Hay mucho que me han hablado De por ahí La otra vez estuve platicando También con algunos cantantes Que vienen de San Luis Potosí Así que hay que ir Hay que ir En definitiva Bueno Vamos a ahorita Dejarlo de la Actuación un ratito Nos vamos A tu canción A tu estreno La receta Lleva dos semanas ¿Verdad? Fíjate que no Fíjate que la receta Ya lleva más Dos meses Pero No Ah ¿Cuándo saqué? Dos meses Dos meses Ahí está Dos ¿Qué quieres que te platique De la receta? ¿Qué quieres que te cuente? Bueno Primero ¿Qué dicen los amigos? Cuando uno termina Yo te podría decir En el caso De nosotras Aunque Hoy en día Yo no creo que haya tantas diferencias de sexo Pero en sí En tradición Sí hay diferencia De repente De repente Cuando uno corta Pues sí A veces Distráete Sal un poco Más de alguien Dice bueno Conoce a alguien más No tanto de tomar alcohol Pero sí De salir más Las amigas Sí hablan de eso Sal más Distráete Haz otras cosas ¿Qué te dicen tus amigos? Bueno Que tú llevas una relación muy seria Así que como que está difícil Que te hayan dicho algo Pero En el círculo en el que te mueves Igual ¿Qué dicen cuando alguien termina con alguien? No Claro que viví experiencias así Antes de conocer a Ale Y como tú dices Es un común denominador Uno cuando siempre termina mal Con una pareja Terminas dolido Pues lo que menos quieres hacer En ese momento Es volver a enamorarte Y hay momentos En que por ejemplo La historia de la receta Es como Como tú bien lo mencionas O sea Lo mejor es salir Divertirte Este En mi caso Con mis amigos Si era como tomar Para olvidar las penas ¿No? Era como Vamos a echarnos unos drinks Vamos a pasarla bien Vamos a divertirnos Vamos a conocer a alguien más Sin compromiso Solo para olvidarte Y se te pasa Se te pasa de la cabeza Teniendo de repente Alguna No digo aventura Pues pero alguna Relación de un solo día Al día siguiente estás Claro Conocer a alguien Este Bailar con alguien Este Reírte Cargajearte con alguien Darte unos besos con alguien O sea Pero es que no es que esté mal Pues es que está bien ¿No? Que pase de repente Y Y Pero justamente lo que te decía Hace un momento Pues uno no sabe Lo que va a pasar en la vida Ni en el destino ¿No? Te voy a contar la verdad De la razón de la receta La historia es la historia De mi esposa Antes de conocernos O sea que fue inspirada en ella Sí Ajá 100% Cuando yo llegué Al estudio con Oscar Calderón Y estaba Estábamos Calimba Oscar Calderón Y un servidor Y llegamos y me dijeron Bueno ¿De qué quieres hablar? Era mi primera composición Con ellos Y yo les dije Miren Les voy a contar una historia Y me dijeron A ver Cuéntame Y les dije Hace muchos años Hay una chava Que terminó con su pareja Que había durado 10 años Con su pareja ¿No? Y Y terminó con ella Y entró Como un poco en depresión Porque Solamente después de tanto tiempo Habían terminado mal Bla 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 Y les empecé a contar una historia Ellos no sabían De quién les estaba hablando Y entonces les digo Pasó esto Y entonces Un día llegaron sus amigas Y le dijeron Oye pues vámonos Queremos llevarte de fiesta Vamos a pasarla rico Vamos a esto Y ella dijo Sí Pero quiero que me lleven A un lugar Donde nadie me conozca O sea no quiero Que nadie me pregunte Por mi ex No quiero No quiero que me pregunten Por mi Ay cómo estás Hace mucho que no te vemos Todo este rollo Todo está bien Y entonces Exacto Y entonces Sus amigas dijeron Va Y resultó que se la llevaron A un antro A un lugar Donde nadie Las conocieron Ajá Por otro lado Existe la historia De un chavo Que esa noche Iba a un antro Con un amigo Y resulta que le hablan A su amigo Y le dicen Oye fíjate que Estamos en un antro Este nos vimos Con unos cuates ¿Por qué no pasan a saludar? Y este Y nos vemos Y no sé qué rollo Y entonces le dicen Al otro amigo Oye cómo ves Pasamos acá No No vámonos ya Directo Total que lo convencen Y llegan a este lugar Y estas dos personas Era mi esposa Y yo Y tú Y fue como Yo les decía a ellos Es increíble que en la Ciudad de México Habiendo Cien mil lugares Para ir a tomarte una copa en la noche Estando Tan grande la ciudad Como para ir a un lugar Donde no te conozcan Nos viéramos en ese lugar ¿Sabes? Entre tanta gente Entre tantas personas Fue como Teníamos que conocernos Y ella No quería ninguna relación seria Yo venía de cortar con mi expareja Hace como tres O sea lo que menos estaba buscando Era como algo serio Y nos conocimos Sin planear algo serio ¿Sabes? Empezó como Vamos a pasárnosla bien Este De repente nos marcábamos Y era como Oye ¿Dónde andas? Estoy acá Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y la pasábamos chido Y de repente fue como Pa, 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 pa A los seis, siete meses Ya estábamos viviendo juntos Funcionó ¿Y te acuerdas La primera vez que la viste? O sea el momento En que las miradas Se cruzaron Cien por ciento Cien por ciento No me acuerdo De lo que traía puesto ¿Y ella se acuerda? No sé ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas De lo que traía puesto? No, dice que ella no se acuerda No se acuerda Para que vean Que los hombres A veces sí son más visuales Bueno, es que los hombres Son más visuales ¡Claro! Y traía Yo me fijé Yo me fijé en muchas cosas Me fijé en un pantalón Increíble Que traía Que se le veía Un tatuaje Que adoro de mi esposa Y traía una blusita Yo me acuerdo perfecto Hasta lo que le di primero Y todo lo que hice Uy, uy, uy Qué bueno Y a ver ella Que se acerque y cuente ¿No? ¿No quiere? No, no Ella es fuera No, yo no Pero Lo que sí Es que Cuando le digo Cuando te vi ahí La receta se fue a la basura ¿Cómo negarme a tanta sabrosura? Si pierdo la cabeza Es culpa tuya Y es culpa de ella Pero mira Te dejó la cabeza bien puesta Más bien Porque te hizo Un tipo centrado Ahí está Sí, la verdad es que Siempre yo he pensado Que son Contras ¿No? O sea Yo no puedo renegar De lo que ha pasado En mi vida Yo al contrario Si tuviera que decidir Tomaría las mismas decisiones Probablemente Cuidándome De algunos otros aspectos Pero las decisiones Que he tomado hasta ahorita Las volvería a tomar En cien vidas Entonces estoy muy contenta Claro Es que por eso Porque estás feliz Entonces te diste cuenta Han sido decisiones acertadas Y en su momento Bien concienzudas Que eso es importante Gracias Qué bonito Bueno Qué buena forma De sacar una canción Entonces con una historia de amor Porque esto Se convierte a la hora de la hora Y no sé Me dirás tú En una canción de ustedes Aunque tú le hayas dedicado otras Aunque ella te haya dedicado otras Pues esta canción Se convierte en realidad En la canción Que habla de la historia de amor De ustedes Cien por ciento Sabes Eso es lo que me ha pasado Como con la música Estoy muy contento Justamente por eso Porque con la actuación Lo que yo le cuento a la gente Mucha gente me pregunta ¿Qué te gusta más actuar o cantar? Y yo les digo Es muy diferente Porque al final de cuentas Cuando yo actúo No soy Alex Durán Me explico Cuando la gente ve un personaje Están viendo a Ishiro O están viendo al Trino O están viendo a Han O están viendo a Susana Y cuando yo hago música La música es mi historia Es una historia de Alex La receta es la historia De cómo conoció a su esposa Carita es una canción Que yo le dedico a mi hija Ben es una canción Que yo le canté a mis fans Me explico Son cosas que me pasan a mí Son cosas que me sucedieron a mí Que yo comparto a través de una canción Entonces eso es como Lo bonito de la música Como tú bien dices Que puedes transmitir cosas tuyas Muy tuyas Y muy personales Muy personales Que hay quienes de repente Prefieren no contar cosas así Pero yo creo que Si tú tienes la facilidad Para algo Pues aprovecha también Sí Me ha tocado que de repente Muchos artistas Es como Oye y esta canción ¿A quién se la dedicaste? No, no, no sé Se me ocurrió Y fue una historia Y yo digo No es cierto No se te va a ocurrir Obviamente escribes De lo que tienes A tu lado A tu alcance ¿Sabes? Ahorita Acabamos de escribir Una canción Que se llama Karma Que es mi siguiente sencillo Y es una historia Que a mí no me pasó Pero que a mí me platicó Un amigo Un muy buen amigo Que le pasó Y fue como Güey Quiero contar esa historia ¿Puedo contar tu historia? Y me dijo Claro, cuéntala Porque no solamente Le ha pasado a él Le ha pasado a muchas personas ¿Me explico? Del Karma Yo no sé si tú crees en el Karma Yo creo mucho en el Karma Yo sí creo en eso Y lo que tú haces Se te regresa Y es como Yo no podía creer Lo que me contaba Y era como Güey, de verdad Pasó eso Y me dice Te lo juro que pasó Y yo digo Güey, lo quiero hacer una canción Eso no me pasó a mí Directamente Como esto Pero son cosas Que están a tu alrededor ¿Me explico? Y eso está muy bonito Poder transmitir Esos mensajes Y divertir Y divertirte con eso A final de cuentas ¿No? Claro Pues sí Eso es lo que uno quiere Como volvemos A lo que dije anteriormente Uno está en este mundo Para ser feliz Para ser Cien por ciento Para ser feliz Para cumplir sueños Para sumar Para ser amigos Para reírte Yo Te lo juro Esto que me estás diciendo No sabes cómo me ha resonado En la cabeza Los últimos dos, tres días ¿Por qué? Porque Es una época Y no me vas a dejar mentir Donde O mucha gente se separó Y cada quien Quiso hacer sus cosas Individuales O mucha gente Sumó Aunque fuera Desde lejos Pero Esta vida Es para sumar O sea De verdad Que yo Me da tanto coraje ¡Uy! Cuando hay alguien Que no quiere apoyar A alguien más Me explico A mí no me cuesta nada Ayudarte a ti en algo Y a ti no te cuesta Nada ayudarme a mí Es más duro Es más difícil Que tú no quieras ayudarme Por algo ¿Sabes? Y yo creo que Para eso venimos a la vida Lo has dicho tres veces En la entrevista Lo has dicho tres veces Y yo lo digo siempre O sea A esta vida Venimos a cumplir Sueños A ser felices Tú No hacer felices A los demás Eso también Muy importante Porque de repente Uno se clava En querer darle gusto A las demás personas Y ahí es donde Se le empiezan a meter Los fantasmas A uno solo Pero creo que lo más importante Es que tú seas feliz Y la gente que esté a tu alrededor Vive contigo Claro Eso es lo más bonito Empiezas tú Y después tienes la oportunidad De dar Porque una persona Que es infeliz ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? No puede Pobrecito No puede Y bueno Felicidad Claro Es otra historia Es complicado Oye pero bueno Hablando de lo que se aporta Para tu vida también Quería preguntarte Oscar Calderón ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa decisión De que él te acompañara En este tema? Oscar Calderón Es una de las grandes Grandes Regalos que me ha dado La música A él lo conocí Por Art Records Que es la disquera De Calimba Que es donde Estuvimos como un tiempo Y Lo conocí por él Él es productor Yo llegué con él Porque él iba solamente A producir la canción Cuando estábamos escribiendo Y él estaba produciendo De repente yo Empezamos a escribir Como el chanteo Éramos solo tú y yo El tiempo se congeló Lo que nos rodeaba Poco a poco Desapareció Y con todos esos temas Y de repente Lo empezó a cantar él Y yo volteé con Calimba Y nos volteamos a ver Así como Güey Qué chido se oye Canta increíble Tiene una voz increíble Y ahí fue donde Calimba Y ahí fue donde Calimba me dijo Güey Vas con él Y yo dije Va Lo hacemos Y fue una sinergia Súper padre ¿Sabes? De esas cosas Como lo que te digo De sumar Como nos conocimos Nos hicimos súper cuates En Rapidísimo Y a partir de ahí Empezamos a trabajar De repente ya Calimba Nos decía Oye Yo ya no voy a poder ir Pero Pues qué onda Y le digo No, no te preocupes Nosotros ya quedamos Nosotros nos juntamos Nos veíamos Seguíamos produciendo La canción Metíamos los bajos Metíamos las guitarras Este Padrísimo Me la pasé Padrísimo La receta Te lo juro Me encanta O sea Me encantó el proceso Me gustaría Que todas mis canciones Fueran como la receta De hecho Ahorita Sigo produciendo Con Oscar Calderón Oscar es el productor De mi nuevo sencillo Que se llama Karma Y este El día de mañana Él presenta Manda Saca el release De una canción nueva Que sacó Que se llama Malvada Y yo voy a cantar En su show Entonces Ya hicimos como Esta hermandad ¿Sabes? Súper padre Y el gran Oscar Calderón Lo quiero mucho Qué cool que se dé eso Porque eso es importante O sea Son tus compañeros de trabajo Qué bueno tener buenos amigos Dentro de eso Eso que ni qué Es necesario Oye ¿Viene todo esto Dentro de un EP? ¿O sacas los singles Por solitario? ¿Hay un álbum en camino? ¿Cómo es el rollo? Fíjate Que justo estamos En esas pláticas Yo obviamente Te voy a ser honesto Yo no sé mucho De música ¿No? De repente O sea Yo Pecaría De prepotencia Si te dijera No Yo ya sé Lo que va a pasar No sé O sea Yo voy Yo voy aprendiendo Yo voy aprendiendo Pero es que Esto me gusta decírselo Porque de repente La gente me dice No es que no digas eso En la entrevista Yo digo Es que la gente Tiene que saber Que yo no pretendo ser El gran cantante El día de mañana Y ganarme un Grammy Me explico Me explico Yo voy aprendiendo Es lo que te digo Esta vida Venimos a aprender Yo llevo 15 años Actuando Y yo sé muchas cosas De actuación Pero en la música Llevo un año Hay muchas cosas Que no sé de la música Que estoy aprendiendo En la música Y una de ellas Es esa Yo cuando empecé Con la música Era como ¿Qué onda? Hacemos un disco Y la gente me decía No, 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 no Tranquilo Ahorita ya no se hacen discos Ahorita se hacen sencillos Se utilizan las redes sociales Se hace esto Después vas a hacer un EP Pero ahorita necesitamos Que la gente Conozca tu proyecto O sea Antes de que yo sacara un EP Esto fue los consejos Que me dieron Kalimba Y muchas personas Del medio artístico Era como Vamos a ir sacando Sencillo tras sencillo Para que la gente Tenga una veracidad En la música Porque lo primero Que la gente dijo Fue obviamente No, Alex Tú no eres cantante Tú eres actor Dedícate a actuar Y yo les dije Lo que pasa es que Yo siempre he cantado Pero la gente No me conoce cantando ¿Me explico? La gente solamente Me conoce actuando Porque es a lo A lo que me dedico Porque fue la puerta Que se me abrió En el ámbito artístico Pero a mí la música Me ha gustado Toda la vida Yo traigo ganas De hacer este proyecto musical Desde hace 5 años Pero la gente no lo sabe Porque yo no tenía tiempo Porque no había podido Decir Oigan También canto ¿Me explico? Levanta la mano Sí Claro Porque iba proyecto Tras proyecto Tras proyecto Gracias a Dios Y no había tenido tiempo Y ahorita en la pandemia Fue como Mi esposa volteó Y justo me dijo Alex Deja de picarte los ojos Y por qué no En vez de eso Te pones a hacer Tu proyecto de música Que tanto le has pedido A la vida Que te dé tiempo Y ahorita la vida Te lo está obligando Oye Ya te estaba diciendo Que te ocupes Ya viste Como estabas Tantas horas ahí Indirectamente A ver si ya Le vas borrando Y te pones a cambiar Pero te lo juro Que la música La música me mantuvo vivo Me mantuvo a flote En la pandemia Si no Yo no sé Que hubiera pasado Ahorita estarías Platicando Con un tuerto Yo creo Uy no Es que bueno Como decían Es difícil Esa época Cuando uno está Acostumbrado A ciertas cosas Ritmo de trabajo De más Y bueno Te hablo En todos los aspectos Aspectos Tanto psicológicos Como monetarios Obviamente A todos nos afectaron Los bolsillos Y era como De repente Es lo que te digo Yo venía De como Aproximadamente Tres o cuatro años Sin parar De hacer proyecto Eso obviamente Se remite A una entrada Mensual A mi bolsa Y de repente Es como Un año y medio ¡Pum! Parado todo Y era como ¿Qué onda? ¿Sabes? O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A mí me dijeron Que eran 40 días Y esos 40 días Se volvieron 50, 60, 100 200, 300 400 Y seguimos Contando los días ¿No? Y era como De verdad Que fue una época Muy difícil Muy difícil De terapia Obviamente De terapia De ir a platicar Con alguien De platicarle Todas las cosas Que uno Me estaba dando cuenta Y era como Yo no sabía Dónde vivía Yo no sabía Con quién estaba casado Ay tampoco Ayúdeme Help Help Bueno Pero si es cierto O sea Sea como sea Digamos Hay inseguridades Cuando ocurre ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? O sea No está de más Hacer esa pregunta Cuando está ocurriendo Tantos cambios A tu alrededor Y también Tantos precipicios Que se van formando Laboralmente hablando Porque pues No hay oportunidades Todo se va cerrando Y bueno Pues lo bueno Es que De todo se aprende En esta vida Y yo creo que Siempre hay pruebas duras Este es un Este es un Un tropezón No es tropezón Porque no fue algo Que uno Que uno despistado Lo hizo Pero fue una caída Que todos sufrimos Todos nos caímos juntos Así que bueno Ahorita Por eso decíamos Nos vamos parando O más fortalecidos O algunos de repente Quedaron más debilitados Esperando que sean menos Pero es una realidad Es una realidad Exacto Oye pues bueno Ya se nos está acabando el tiempo Hemos estado platicando Un buen rato Alex Que bueno que Que hayas tenido La disponibilidad Porque de verdad Había mucho que hablar contigo Así que en resumen De lo que hablamos hoy El dragón Quien sabe si va a haber Una tercera parte Vamos a ver que pasa Estaremos pendientes A la mentalidad De los productores A ver que hacen Y Shiro Lo volveremos a ver De repente Un spin off De repente Le toca a Alex Durán Decírselo así como Un whisper Ya sabes Verdad Alguien Para que de repente Ocurra Vamos a ver que pasa Con eso Y P No sabemos Pero al menos Vas a seguir sacando Más música El siguiente es Karma Estaremos muy pendientes De eso ¿Qué más? Y bueno Otros proyectos No todo lo puedes decir Pero ahí viene algo El proyecto Pero que te conté Que ya estamos Ya estamos actuando Ya estamos retomando La siguiente semana Ya grabo este proyecto De terror De terror Que está muy bueno Que estoy por primera vez Entrando como en este En este rollo Y pues nada A final de cuentas Hermosa Darte las gracias Por la oportunidad Al contrario Para mí platicar Estas pláticas tan ricas Donde se platica De todo De todo No solamente es como Hay entrevistas Que es como Y esto Y esto Y en cambio La tuya Fue deliciosa Platicar de todo La gente se entera De muchas cosas Que ni siquiera sabía de mí Y es padrísimo ¿No? A final de cuentas Repito lo que tú dijiste Muchas veces A esta vida Venimos a ser felices Venimos a pasarla bien Venimos a cumplir sueños Así que Seamos menos empáticos No, al contrario Sí, ¿Qué te pasa, Alex? Ah, sí, sí Perdón, perdón Me equivoqué Con el significado De la palabra Ok Seamos más empáticos Este Tratemos de sumar siempre Porque a final de cuentas Este Pues Mientras Hay una frase Que me encanta Que es Uno solo llega más rápido Pero acompañado Llegas más lejos Y yo creo Firmemente En esa frase Sí, y el camino Es más bonito también Es más bonito acompañado Así que Y hay que fijarse también mucho En el proceso No solamente ver el resultado Sino que Ver el proceso Y disfrutarlo Porque de repente La gente nada más Se clava con eso Ah, es que él ya llegó acá Y Pla, pla, pla Y justificas Pero de repente Tú no sabes Todo lo que tuvo que pasar Esa persona Y eso es importante también ¿No? No juzgar De repente Conocer a la gente No sé Es bien padre La vida es bien padre Es difícil Pero es padre Yo creo que esta experiencia Como tú lo dijiste Ojalá y todos Hayamos aprendido Algo ¿No? Aprendido Y poder como Renovarnos Porque de verdad Que esto era Renovarnos O morir Pero Pero muy contento Muy contento De estar hoy contigo Y con toda la gente Que nos está viendo Que nos está escuchando De verdad Muchas gracias Espero estar muy pronto Ya también por allá Oye, sí Atlanta Oye, Atlanta Business Negocios Acá se filma muchísimo Muchísimo Estuve en Utah Estuve en Utah Hace tres semanas Dando un concierto Y este Pero Atlanta Tengo que ir a Atlanta Obviamente Ahorita mismo Lo voy a anotar En mi agenda Voy a empezar a buscar Empresarios por allá O gente Que me quieran llevar Claro, claro Para darnos una vuelta por allá Y quién quita en una de esas Esta entrevista La siguiente La echamos en persona La hacemos en vivo Voy a buscar a ver Qué otros temas platicar Para hacerlo Va a estar buenísimo Órale Oye, Alex Pues bueno Un gusto haber platicado El día de hoy Tan largo contigo Y ahora sí Para nuestro público Que le agradecemos mucho Esa sintonía Y todos los mensajes Y todos los buenos deseos Para ti Y todos los besos Y demás Bueno, vamos a presentar El sencillo ¿Te parece? El video Claro que sí Bueno, Alex Dale tú Porque tú eres el que va a decir Las palabras Mi gente bonita, hermosa Estoy muy agradecido Con toda la gente de Atlanta Espero estar muy pronto Con todos ustedes Y a toda la gente Que nos está sintonizando Por esta red Yo soy Alex Durán Desde Cádiz de la Ciudad de México Les mando todo mi amor Bendiciones Cuídense mucho Y sobre todo Quiero recomendarles Una receta Les voy a dar una receta Y no solamente Es la receta del amor Es la receta de la vida Es la receta del trabajo Uno cuando menos la busca Y cuando más abierto Estás al universo Es cuando las cosas suceden Así que Esta canción Es para todos ustedes Los que han sufrido Una pérdida amorosa Esto es para ustedes Porque por allá afuera No sé lo que crean En Dios En la vida En Buda En el destino En el hilo rojo De los chinos Ahí afuera Está tu media naranja Así que Esta rola es para ti Disfrútala Es la receta de Alex Durán Con todo mi amor Que Dios me los cuide Y me los bendiga Los quiero Un abrazo para ti Y aquí nos vamos Con Conciente de Alex Durán Se llama a la receta Para que conozcan Esta faceta También como cantante Y está muy buena La canción Junto con Oscar Calderón Nuestra recomendación Para el día de hoy Amigos Muchísimas gracias Por su sintonía Yo soy Alexia Ríos Hayashi Esta es la visión Radio.net Información que va contigo Tiempo de decir Bye bye Pero a continuación Viene ya nuestro Séptimo laberinto Séptimo laberinto Sí Así es Bueno Ya están por ahí Eduardo Porcarelli Y Luis Velásquez Para acompañarlos Quédense con nosotros Ya regresamos con más Eres lo más bonito Que